Oigan, este es un video especial para Youtube Miren, estamos viendo un carro que le trajeron a mi papá Mi mamá nos está explicando que Bueno, este es el primer bocho que veo yo con aire acondicionado Estas son las mangueras del aire acondicionado Y dice mi papá que este es el original Porque normalmente no se ve así un bocho Pero ahí tiene una polea para algo Dije, ¿para qué es esa polea extra? Me dice, ah, para el sistema del aire acondicionado Y si nos vamos acá adentro Miren, este es el bochito Está súper padre, eh Mira, el cliente se la rifó Miren, tienen Estos suben Miren, ahí va, mira Suben para arriba Suben para arriba Perdón, digo Suben eléctricamente Y miren Este es el sistema del aire acondicionado Miren, aquí está prendido Ustedes no lo ven, pero mira Ahí va Ay Pues bueno, así está saliendo aire Miren, ya lo voy a apagar Porque está saliendo mucho A ver, ahí está frío Y ahí está apagado Y ahí está apagado